Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos.